Estamos esperando. Muchas gracias a Tyson. Este rodillo se tiene completo para las chilenas, compañeras. ¿Lo conoces, Tyson? Creo que ha sido de Tabasco. ¿Cómo sí? Sí. Escucha, para que vean que la gente famosa para mí me daba estos chunches, ¿eh? Sí. ¿Cómo están, maestro? Dos millones. ¡Rin, rin! ¿Cómo está tu papá, este rodillo? ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Rin, rin, rin! ¿Cómo estamos? Aquí está calentando, pero dicen que no pueden comenzar el partido sin... Mi gente jugó al brazo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo bien? ¿Tú bien? ¿Sí lo conoces? ¿Se agarran esta señal de aviones? Un palito allá. Antes era esto. Ahora usamos esto. ¡No, me caes! La gente refiere esto. ¡Miren, mi gente! Carlos Pavón, donde más han hablado otros de mi, de mi familia entera, también he cuestionado cuánto tengo en mi cartera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! Y Pavón, cométense. ¡Ja, ja, ja! Pavón los conozco. La vieja escuela, papá. La vieja escuela. Yo allá en la finca, Pavón, los ponía así, mira a mí, cortando café y escuchando música. ¡Gol de Pavón! ¿Cómo es? ¿Qué es buena nombre? Amado, ¿qué es? ¿Qué es lo más? 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 Como a mi amigo Amado, a mi me dijeron, vengo a la playa a la peoría. Me dijeron esto de este casual, me dije casual, casual. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Estamos invitados de lujo, ¿no? Algo a usted. Muchas gracias Amado. Mi amigazo del alma, amadito. Siempre, siempre. ¿Qué es lo más? Allá, en los pasitos míos de San Antonio, Bueno, estamos pendientes, ¿no? Estamos pendientes. ¿Fish? ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, ¿vos? ¿Habrá español? Nada más y nada menos que pescaditos. Hola, el inglés es español. ¿Es español? Hola, ¿cómo están? Yo estoy en Estados Unidos porque no les voy a aprender inglés. Es un problema. Yo les digo... ¡Buen consejo! ¿Está bien? ¿Cómo está el mío? Miren, aquí, Osman Chávez, my friend. ¡Alzano! ¿Conocés estos chunches, vos? Estos son de daño... como dicen, del 1921. Pues yo me los traje porque me dijeron, papá, me lo diría que hay muchas playas. Yo puedo escuchar música. Hay que ir para el deudor. ¿Pero trabaja o... batería o qué? El deudor que le montaba... No, pero es Rayo Baja, que no suena el Rayo Baja. Es una buena calidad de batería. Es una locura. Es un hombre que le metió los combillos a Brasil. Unos guasa. Era guasa, así. Era guasa, así. No, 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 no. ¿Cómo él no estaba ahí? Pero quiero que lo ha leído, ¿eh? No, el corazón está brincando, cada vez se acuerda a esa. Ahí tuvo una jugada con un tabú de Clint Dandy, iba con la pelotita por la banda, mirá hermano, sacó en el estadio Clint Dandy. Estaba ahí. Estaba en la tele, un blanco y negro ahí, y salió volando, decía, era la pelota y era Clint Dandy. ¿No lo posaron? No, porque este bolíos era lindo para volar. Legal, 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 legal. Mira, mira hermano, mira. Mira, mira, mira. Uy, ni siquiera. ¿Qué fue? Bueno, bueno, bueno. Me da la mesa de mano. ¿Me lo hizo? Me dio en el alma, po. Es que te voy a decir los jueves, porque mi apartment venía ahí en el vestido, y yo le dije a varios nantes y me lo mandó y ya le está me da sí, sí, hombre es un poquito sucio ¿verdad? ¿y aquí en este pedo? ¿cómo está? en inglés es un grande grande es este creo que me golpearon es un placer el placer es mío el placer es mío porque a tiempo quería con nadie ¿a qué es el placer? ¿a qué es el placer? es un placer un personaje aquí en Florida a mí me dijeron venid en casual y relaj y casual y relajado y usted no le da pena siéntrenos en la bata ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? ¿que es el placer? y ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marcos! Un parcero. Un parcero. Real, happiness and peace. Un parcero. 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.